Tú sabes que te quiero y sabes que mi amor es verdadero Tú eres para mí y yo soy para ti, pero ahora me dices, ahora me dices que Tú no eres para mí y no se supone que sea así Tú dijiste que me querías a mí porque eres así, no seas así Cuando yo me entregaré en tu cuello, necesito explicación Porque tu amor ya no es igual, mi amor Solo quiero decirte, te amo, te amo Solo te quiero demostrar que necesito, necesito Tú me has sorprendido a mí y ahora vienes a mentir Pensé que no eras como los demás y me he convencido de algo que no es verdad Te aviso, debes saber, tú eres muy seguro quien yo quiero querer Y nunca voy a dejarte ir porque eres así, no seas así Hoy yo me entregaré en tu cuello, necesito explicación Porque tu amor ya no es igual, mi amor Solo quiero decirte que te amo, te amo Solo quiero decirte que te amo, te amo Solo quiero demostrar que necesito, necesito Solo quiero decirte, necesito Solo quiero decirte que te amo, te amo Solo quiero demostrar que necesito, necesito Solo quiero decirte, necesito Solo quiero decirte, necesito Gracias por ver el video